Muy buenas a todos gente, estamos aquí en el Fashion Frenzy, aquí estoy con Claudia y con Adri Y bueno, de este juego se trata de... te ponen una temática y tú tienes que vestirte tal cual la temática Y los propios jugadores son los que te van votando Así que vamos a ver qué temática nos sale ahora Hola chicas Vale Vale, qué temática nos saldrá Preppy, vale, hay que ir muy preppy Pues vamos allá Vamos a comenzar Vale Vale, pues muy preppy Muy preppy Esto Vamos a ver qué homo O si no, me lo salto Y iré super kawaii Sí Voy a ir mega kawaii A ver, qué puedo poner ¿Esto? ¿Esto es muy kawaii? O este Oh, con cura sencitos y todo Qué monada, por favor Eh, pues sí, voy a ir así Pues sí, voy a ir así Tintintintintin Vale Eh, voy a ponerme un pelito rosa Vale, genial Voy a ponerme Este Wow A ver, este Oh, qué monada Por favor Eh, qué me pongo Me pongo las orejitas De conejito Vale Voy a ponerme morenita Vamos para allá Wow Vale Vamos a ver qué cositas tenemos por aquí Eh, no Bueno, a ver Cómo quedaría esto Por favor Vamos a ver qué cositas Oh, un gorrito de unicornio Vale Bueno, yo creo que voy a ir así No voy para nada preppy Pero Pero me lo salto Vale Estás en la zona B Obviamente no nos dejan entrar Vale Vamos a ver qué cositas tienen aquí Wow Qué peinados más chulos Los del fondo Vale Vale Vamos a ver Qué tal van Claudia y Y Adri A ver dónde están Dónde están las chicas A ver Oh, qué mona va Claudia ¿Y dónde está Adri? Adri ¿Dónde está Adri? Oh, qué monada Van muy guapas Muy guapas Muy guapas Hola Claudia Vale Vale Quedan 8 segundos 7 6 5 Hola Eva Vale Se acabó el tiempo Vale Y ahora Es hora de votar Vale Vamos a ver qué tal Mira Claudia Mira a Claudia Por favor Qué monada Muy guapa Muy guapa ¿Vale? Vale Oh, mira Ahora salgo yo No tiene nada que ver Con el prepi Pero Voy muy mona Muy muy kawaii Vale Vale Oh, va Va kawaii Igual que yo Le voy a poner un 2 Solo porque va kawaii Porque ese de prepi No tiene nada Y esto va así Va saliendo cada jugador Los jugadores que tenemos aquí Y nosotros tenemos que ir votándolos No, no me gusta No me gusta nada de nada Y entonces todos estos jugadores irán saliendo Según lo que hayan elegido Si va con la temática Pues votamos Aunque a veces Aunque no vayan con la temática Puedes votarle Igualmente Vale ¿Quién el siguiente? Oh, Adri Muy guapa también Va muy guapa Desaparecido Vale, de repente Adri Se ha vuelto invisible Bueno, no está mal Vale, bien Y cuando salgas en el podio Sea en el primer En segundo En tercer lugar Te dan un punto Sí o sí No me gusta nada No me gusta No me gusta No siento Vale, ¿alguien más? Oh, ha copiado el vestido Mira, le voy a dar un uno Y mucho esto Vale, no sé si queda alguien más Por salir Vale, Eva Pues va muy Muy normal Pero lleva una camisa Que bueno Vamos, vamos ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Ganarán tres personas De todos estos jugadores Ganarán tres Porque entrarán en el podio Mira, ahí los resultados ¡Bien! Adri Estupendo Vení Al genial Al genial Vale Genial, genial Estupendo Oh, pobre Claudia ¿Por qué? Se iba súper mona No justo No es justo No es justo Pues bueno Hay que esperar Al siguiente Vale Y esto es así Sucesivamente Esperas aquí Unos segundos Después Te dan una temática Después De decirte la temática Nos llevan al sitio Donde están todas Las prendas Los accesorios Y todo Te vistes Según la temática O no Y Después Estarás en la pasarela Y los propios No puedes votarte A ti mismo Pero si los jugadores Que están Ahora mismo En esta área Son los que Te votarán ¡Hola Claudia! ¡Hola Adri! ¿Qué tal? ¡Qué guapas son! ¡Por favor! ¡Qué guapa! Y vale Ya solo quedan Cuatro segundos Tres Dos Y Hola Vale Vamos a ver Qué temática Nos dicen Qué temáticas Nos dicen ¡Wow! Estabas volando Adre Popular Vale Hay que ir De popular ¡Eh! Saltamos Bien Bien Venga Vamos a saltar Hoy es el día del salto ¿A que sí? ¿A que sí Claudia? Vale Hay que ir Super popular O sea Hay que ir Mega cool ¿No? Porque así es como van Las populares Vale O sea Popular 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 No sé Popular Algo así No ¿Esto? Aquí Queen De reina Toma ya Que podemos Algo así Quizás No sé No me convence Mucho No me convence Mucho Yo creo que unos Partalones un poquitito Más modernos Quizás A ver Algo así No sé Algo así Vamos a ver Vamos a ver Qué peinados Un estilo Popular Voy a poner Este peinado Bueno Vale Algo es algo Vale Bien Esta carita De aquí Eso no es una carita Eso son Pues no Vale Esta carita Así Muy guapa Un poco más De morena Vale Un poco Vamos a oscurecer Un poco más La piel Vale Así Así Por favor Por favor Vale Vamos a ver Qué tenemos Por aquí A ver Algo Así Popular Chulo Algo así Popular La verdad No 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 tenemos Nada Dios mío Ese gorro De conejo Uf No lo veo No lo veo A ver Qué tal Con el gorro Este Bueno Está bien Está pasable Vale Vale Vamos a ver A ver Cómo están Las chicas Algunas gafas Me pongo Algunas gafas O No No Prefiero que se vea mi cara Vale A ver Hola Adri Hola Vale Y falta Aquí Está Claudia Oh por Dios Pero cómo va Claudia Toma ya Vale Y Vale Quedan 20 segundos Estupendo Wow Hay Algunas caras Que son muy bonitas Me gusta el maquillaje La verdad Es que mis favoritos Son Este 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 Y esto O sea Estos 5 de aquí Son mis favoritos La verdad Son los que casi siempre Me suelo poner Tu 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 Vale Se acabó el tiempo Es hora Es hora de votar Es hora de votar Vamos 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 allá Vale Sí Puede ir popular Sí ¿Por qué no? Un 2 Me voy a poner un 2 Vale Bien ¿Quién es el siguiente? Eva Eh No 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 me gustan mucho Esas gafas No Vale ¿Quién será el siguiente? A ver Vamos a ver Tu 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 Y bien Cherry Pink Pues es muy parecido Al 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 otro Pero Me gusta Me gusta con el Pelo así de rojo Está muy chido Está muy chido Vale ¿Quién saldrá ahora? ¿Quién saldrá ahora? Polis Rose Bueno Me gusta Su cara Vale Como ya os dije Es uno de mis favoritos Está bien Está bien Vale Es ofiente ¿Quién será el siguiente? ¿Y bien? Super mega fluffy bunny Bueno Vale Sí Puede ir popular Y también me gusta Su maquillaje Bien 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 Vale ¿Quién será el siguiente? Yo Vale Vamos a mandar un saludito ahora Hola Vale Vamos Vamos ¿Quién es el siguiente? Oh Adri Wow Que moderna Por favor Muy guapa Muy guapa Pero Pero ¿Por qué Adri siempre desaparece? Oh my gosh Tiene magia Adri es mágica Eh What the fuck ¿Tiene dos pelos en uno? Eh No No me gusta Si se hubiera quitado el El negro El pelo negro Vale Pero wow Tiene dos pelos Muy raro Muy raro Eh What Hola Que cara de empadado ¿No? Y también tiene dos pelos Eh No No me gusta No me gusta No me gusta Vale ¿Alguien más? Claudia Por favor Claudia Que rompedora Me gusta mucho su maquillaje Sabes Esta cara me gusta mucho Muy bien Muy bien Qué molona Qué molona Qué molona Vale ¿Falta alguien más? Vale Y bien 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 Genial Es estupendo Eh 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 Vale Estés en Estás en el primer En el segundo En el tercer lugar Te dan un punto igualmente ¿Vale? Wow Bien 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 Es genial Es genial Bien Bien Estupendo Estupendo Hola ¿Qué tal? Vale ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas? Hola Claudia ¿Dónde está Adri? Ah Allí Adri la mágica ¿Vale? Porque En el desfile Siempre Desaparece Y bueno gente Vamos a ir dejándolo Por aquí Ay Dios La verdad es que Está bastante entretenido Para pasar el tiempo La verdad es que El Fashion Fresi 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 ¿Vale? Fresi Ah bueno Aquí lo tenemos Fresi ¿Vale? Es que en inglés Ya sabéis que es Súper molón Y bueno gente Eso ha sido todo por hoy ¿Ok? Bye bye